Nosotros como observatorio hemos participado muy activemente de la multisectorial. De hecho, nosotros convocamos al observatorio para comenzar las actividades del 24 y en esa primera reunión se decidió armar una multisectorial convocada por los organismos de derechos humanos. Y el observatorio y otros espacios de derechos humanos se sumaron como organizadores y participantes de la multisectorial. Bueno, hemos trabajado como siempre en las distintas comisiones de prensa, de educación, logística y en realidad yo quiero destacar algo porque, bueno, en general se hacen cosas parecidas todos los años, pero este año hubo algo particular. Logramos mayor unidad. El año pasado también se hizo una sola marcha, pero este año, además de una sola marcha, hubo un documento donde participan y acuerdan la mayoría. Solo un solo partido tuvo un disenso, pero de todas maneras, a pesar de ese disenso, fue escuchado y se acordó que hicieran otro documento, pero no significó para nada de su unión, sino que por el contrario, en una convivencia democrática tenemos ideas distintas y se aceptó plenamente que se manifestaran en otro documento. La verdad que en eso yo he quedado muy satisfecha porque desde el observatorio el principal objetivo fue la unidad. ¡Gracias! ¡Gracias!